Marbella es como un amigo hijo de puta. Lo quieres, no lo cambias, me adoras. Pero nunca te olvidas de que es un hijo de puta. Marbella es muchas cosas. Y una de ellas es que es la ONU del crimen organizado. Y hoy la mocromafia holandesa es la organización más poderosa. Yo ya tengo un abogado en Rotterdam. Yo voy a jugar al golf con jueces, altos cargos de la policía. Es verdad, defiendo a gente despreciable. Esto me ha quedado un poquito... No se me joden a mí, te jodes tú también. ¿No estás conmigo o conmigo? La fruta llega en barco, se descarga en el puerto, pasa los controles, se transporta a las guarderías. Y de ahí llega al comprador mayorista. Está todo controlado. Bien. Y dinero significa más dinero. ¿Tenemos un puto Rolls-Royce? Es la leche. Así que nos vamos a centrar en dos objetivos solamente. En Yasin y en César Beltrán. O sea que no tienes el control de las estaciones. ¿Quién manda a Marbella? ¡Yo soy tu abogado! ¡Tú abogado! ¡No un puto narco! ¿Vale? Ya es el tracienda. A un curso de Averture. ¡Tú! ¡Tú! Vete y no vuelvas. No queremos una guerra ahora. Marbella es nuestra ciudad. Y de aquí no lo van a mover. Si quieres que te ayude, me tienes que contar todo. Necesito tenerlo todo preparado para desaparecer. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video!